No he visto nada, absolutamente nada, lo único que escuché o que vi fue rip pique Eso lo único que me hace entender es que básicamente Shakira le valió verga Todos pensábamos que a lo mejor le hacía algún pique, bueno que curioso no, un pique, alguna indirecta Pero según escuché, según leí en Twitter, se pasó de verga Serre que te pasó de verga, siete cuadras Y nosotros como somos unos enfermos del chisme y solamente nos gusta ver chisme, 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 chisme Pues bueno, esto es nuestro alimento, esto es de lo que vivimos Ok, empezamos, ¿están listos? ¿Tienen el culo listo? Por favor, prepárense, los quiero pegados a la silla Voy a intentar escucharlas sin pausas primero y luego podemos ir al tema análisis Tres minutos y medio pegados a la silla, empezamos en tres, dos, uno Empieza bien el beat Me gusta el beat Me encanta, me encanta el beat hasta ahora De verdad es irreal, bueno, al final hablo Ok 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 Wow Empieza fuerte Oh, que chingo la animación A la verga ¿Cuánto va de canción? Un minuto completo El primer minuto ya le tiró diez veces A la verga La barra, loco Oh, le tiró a la hacienda Me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Dios Madre ¿De quién creen que haya sido idea esto? De Bizarrap yo creo que no, ¿eh? Yo creo que Shakira tenía ganas de hablar Es igualita que tú Qué bonita voz tiene Madres Qué bueno está el beat, ¿eh? Madres A la verga Wow Wow A la verga Güey, ¿cuánto lleva? Toda la canción No es como suena Buena Nombre De persona buena Y una lava como ella No está pa' ti Por como tú Que bien está el ritmo, ¿eh? Descansa en paz Descansa en paz Viejo Vuela alto Vuela alto Vuela alto, soldado Ya está Chao Wow A la verga Bizarrap A la verga Bizarrap ¿A dónde has llegado, señor? Con Shakira Cabrón No, no, no Y deja tú, güey No, no A mí me decías A mí me contabas esto hace 6 años Y yo no te la creía No, o sea, de verdad Te apostaba en contra Incluso Qué rolón O sea, qué buen beat Qué barras Shakira tirando barras Ah, o sea Va a ver Va a dar de qué hablar 100% Pero cabrón En mi puta vida Me imaginé 3 minutos y medio consecutivos De Shakira tirando una barra tras otra Güey, güey, no, no Lo del salpicón este a la cámara y todo Es impresionante El efecto cuando se pone Cuando se pone como si fuera un dibujo Es impresionante Lleva un millón La canción lleva No sé cuánto lleva en YouTube Y lleva un total de 2 millones ¿Qué? Un millón de visitas por cada 10 minutos ¿Qué es esto? Increíble O sea, a ver Obviamente sí Esperaba O sea, yo cuando vi Bizarravi Y Shakira dije Algo va a tirar, loco Pero no No esperaba que fuera tan directamente Tipo, aquí empieza Y tú dices como Ok O sea, dices Ok, es una indirecta Sabes por dónde va la cosa Dices Ok, bien Pero es algo sutil No es algo tan Directo El coro es impresionante Ya con esa animación Que va agarrando el micrófono Y ya cuando es un dibujo completo Yo digo Güey, aquí Increíble Y aparte el coro El coro también es parte de la indirecta De la indirecta a directa, por cierto No, no, no Y esto para mí es impresionante O sea, me gustó mucho O sea, toda esa Toda esa barra larga Que remata con el salpique Y eso también es buena Porque también hace muchas referencias A en general Las críticas que le llegaron a llegar Llegaron a llegar Bueno, aunque suene redundante Que le llegaron a tocar a Shakira Estando con él Esto es impresionante No, no Y me mama el detalle Que el que lo limpia Es Visa, ¿sabes? Si te das cuenta Esto es Visa Esto es Visa totalmente Me dejaste de vecina La suegra ¡Ah! ¡No mames! Eso fíjate Que no lo había leído Uf, buena barra Me gustó la del Ferrari Por el Twingo Ni siquiera sé que es un Twingo Pero supongo que es un carropitero ¿Y el Rolex El Casio? Claro que sí Oye, bro Pero cero rencor Ella Terminamos bien También ella No, Visa Es un puto genio O sea, este güey Literalmente es el Claro Es que él se puede poner de referee Es como, güey A ver Ella quiso sacar una canción Yo soy el intermediario Yo directamente No tiro mierda a nadie Y pues, eh ¿Te imaginas mañana el Piqué? Oigan, escuchar la nueva canción De mi ex Está buena, ¿no? ¿Para quién será, güey? ¿Qué significará? Ahorita vi que pone un tweet Diciendo que era bait Pero qué buena rola, loco Qué buena rola